Nosotros en el marco de recorrido que estamos haciendo a todas las escuelas de la provincia seguimos con este trabajo y hay muchos docentes que se comunican con nosotros para que vamos a visitarlos en las instituciones Este fue el caso de la escuela hospitalaria y domiciliaria número 1 Entonces nosotros ese día a las 2 y media de la tarde que considerábamos que era un horario que iba a ser tranquilo en cuanto a la concurrencia de gente al hospital Fuimos a visitar, estuvimos con la directora de la escuela porque nosotros íbamos específicamente a la escuelita hospitalaria Nos reunimos con la directora de la escuela Tuvimos una charla muy amena Nos contó todas las necesidades principalmente en cuanto a espacio que ellos tienen porque están funcionando en un baño que fue readaptado ya no funciona como baño sino tienen mesas, dos sillas y hay otros docentes que están en un pasillo con una mesa y ahí hacen sus actividades aúlicas, si es que podemos decir Cuando nosotros estábamos reunidos ahí vino personal de seguridad del hospital y nos preguntó si contábamos con la autorización de la directora para ingresar Nosotros dijimos que éramos legisladoras provinciales que solamente estábamos visitando la escuela hospitalaria La directora de la escuela se comunica con la directora del hospital y le dice que estábamos nosotras y que íbamos a recorrer solo la escuela A lo que ella dice que sí, que lo hagamos pero solo la escuela Más allá de eso nosotros considerábamos que no necesitábamos autorización para ingresar pero bueno no era nuestra intención tampoco generar ningún inconveniente y cuando fuimos a ver la sala donde estaban los docentes que es un pasillo que a mí por ahí lo que me llamó mucho la atención es que estaban las puertas cerradas con candado que esto es bastante peligroso si es que ocurre un incendio no había elementos de seguridad, no había matafuego pero no era el objetivo de nuestra visita así que no, no, la verdad no hice hincapié en eso en ese momento subió un sargento y nos pidió que nos retiráramos del hospital por orden de la directora Nosotros cuando él subió y nos dijo nos retiramos, es más nos acompañó y es lo que se ve en el video no hubo, no tuvimos ni la intención de seguir en el hospital ni crear inconveniente porque la situación en la que estaban los docentes y la directora de la escuela fue bastante fea y ahí nos invitaron a retirar nos obligaron, ¿no? porque nosotros dijimos que bueno que nuestra intención no era crear ningún inconveniente que era un marco de una visita institucional eso fue lo que pasó no creemos que la policía nos pueda llevar de esa manera primero nos deberían haber mandado una consigna mujer porque éramos tres diputadas mujeres este señor fue y de muy mala manera nos llevó hasta la puerta del hospital no escuchó razones y yo le dije que bueno quería hablar con la directora del hospital que si era así el procedimiento que no teníamos problema de realizarlo e incluso el bloque ya envió una nota al Ministerio de Salud informando que vamos a ir a todas las instituciones hospitalarias a visitar y ver el estado y las condiciones en las que están la verdad lamento mucho el documento que hacen los colegas del Frente de Todos porque nosotros si hay que cumplir protocolos de visita los vamos a cumplir no tenemos ninguna intención de ir a imponernos en ningún lado pero sí lamento que ellos vean como que nosotros violamos protocolos cuando no se puede hablar mucho de eso en esta provincia no se puede hablar de que no tenemos en mira los intereses de los niños y niñas cuando venimos trabajando hace mucho y ellos son los responsables por el mal funcionamiento de una obra social de que no dar un oxímetro y que haya fallecido una niña o también son responsables de no darle un grupo electrógeno a un niño electrodependiente que tiene una expectativa de vida de dos años entonces que no vengan a hablar de que somos nosotros por ir a visitar una escuela y mostrar cuáles son las falencias que están teniendo en materia educativa que somos responsables y que violamos protocolos primero que los ministros se les debería caer la cara de vergüenza que fueron los primeros vacunados acá en la provincia en contra de COVID entonces usar esas banderas la verdad que me parece algo muy bajo por parte de ellos yo creo que ellos o cualquiera si viven en esa situación de violencia nosotros nos hubiésemos solidarizado porque la verdad que fue una situación fea no solo incómoda para nosotras sino también para los directivos de la escuela hospitalaria fue una situación tensa eso es lo que nosotros denunciamos si a nosotros de buena manera nos explicaban cuáles eran las condiciones para ingresar lo íbamos a hacer al día siguiente salió la directora del hospital a decir que había sido malentendido no hubo malentendido yo escuché la llamada cuando se pidió la autorización para que estemos ahí y ella la dio entonces que ahora tenga que acomodar lo que dijo en ese momento para complacer a los diputados oficialistas o complacer a la ministra o al gobernador ya no es problema nuestro si vamos a ir a visitar si vamos a seguir mostrando todas las falencias que hay y si ellos les llaman escándalo a mostrar todos los errores que están teniendo en su gestión que se hagan cargo del escándalo ellos manifestaron que no se cumplieron los protocolos y además que se filmó adentro del hospital sí, filmamos cuando nos retiraban y lo íbamos a hacer e incluso también tengo el material de cuando nos reunimos con la directora que fue una reunión muy amena donde pudimos hablar donde nos dijo todas las problemáticas más allá de lo del espacio físico que no tienen para funcionar ellos también trabajan de manera domiciliaria no se les cubre la movilidad nosotros vamos a incluir todas estas inquietudes en el informe que nosotros tenemos como bloque de la UCR pero la verdad que no fue así no hubo ninguna prepotencia por parte nuestra no es mi manera de ser ni de manejarme tampoco si a ellos les molesta que diga que cumpla con mi rol de legisladora de la oposición yo lo siento en el video se ve claro que yo le digo bueno este es mi trabajo también y es mi responsabilidad salir y controlar que los recursos públicos estén usando adecuadamente si les molesta que les siga molestando que vamos a hacer es nuestro trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!